Que dulce alegría que me has dado hoy cuando me dijiste tuyo es mi amor y ya todo es tal cual lo soñé una vez Ahora puedo creer que esto es realidad lo veo en tus ojos espejón del mar y siento que ya no podré dejarte más Mucho tiempo te esperé Pero al fin yo te encontré y te amé Que dulce alegría he tenido hoy al saber que mío es tu amor Ahora puedo creer que esto es realidad Lo veo en tus ojos espejón del mar y siento que ya no podré dejarte más Mucho tiempo te esperé Pero al fin yo te encontré y te amé Que dulce alegría he tenido hoy al saber que mío es tu amor ¡Tú amor! ¡Tú amor! ¡Tú amor! ¡Tú amor! ¡Tú amor! ¡Tú amor! ¡Tú amor!